¿Segura que no querés descalzar un ratito, pollito, ah? No, estoy bien. Estoy bien. No tengo ganas. Gracias. Debía estar hecha leña. Segura, segura. O sea, igual tengo cargo de conciencia. Que... Me da lata que el daño no sepa que... que tiene su hija. Como que lo echo de menos. Tenés ganas de hablar con él. Tenés cómo ubicarlo. O sea, no sé dónde estará, pero... Sí, si quisiera buscarlo, lo podría buscar, po. No, pero no. Que me da miedo. ¿Y tú? ¿Cómo te sentís? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Cómo me veis, po? ¿Te riré bien? Pero estabas ahí súper pálida en el hospital, po. Bueno, me gustaba pálida porque estabas jugando ahí a la... a la Blancanier nomás, po. Le ponen más color a usted. La derecha muy viento, estabas ahí como pantruca. ¿Qué? Pero si era una actuación buena, ¿no? Permiso. Hola. ¿Y eso? Tomá. Eh... Traje algunas cosas. Un par de piluchos, aceite emulsionado, unos pañales y, bueno, un bolsito con algunas otras cosas más. Ay, ¿qué te pasaste, Darío? Eres como un superhéroe. Oye, ¿cómo te sentís? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? O sea, igual un poco culpable. Lo que le estaba diciendo a la fría es que... que nada... Igual pensaba que sería buena onda si... si el Dani... supiera que... Ah, pero... Como ya te había contado, la última vez que lo vi estaba en la cárcel, po. Así que, ¿pa' qué? Mira... Yo creo que igual... él tiene derecho a saberlo, po, ¿ah? Mal que mal, igual es responsable por la estrellita, pues si es su hija. Sí, pero ¿y si se enoja? ¿Por qué se va a enojar? Lo mismo le digo yo. Que onda y amor, igual las cosas se pueden mejorar. Sí, pero igual no me hagan caso, sí. Sí, en verdad, no puedo llegar y verlo y decirle... Hola, me fué. Y ahora somos papá. Sí, pero la estrellita no se puede quedar sin papá solo porque tenés miedo. ¿Y tú la entenderías? El matista por sobre todo. Es lo mejor que me ha pasado, es... Es lo más importante que tengo. Independiente de todo lo que ha pasado, independiente de las circunstancias, yo creo que igual lo entendería. Qué bacán escuchar eso. Darío... Ya, yo me voy a trabajar. Ya. Oye, gracias. Ya, ya. ¿Cuál es que te sirven las cosas que te traje? De más que sí, vos. Pero... ¿Cuál es que te decide ir a llamar? Lo